Hola que tal amigos, bienvenidos a Tengo Dinero Yo soy Guillermo Segura Y el dia de hoy vamos a platicar de como podemos comprar criptomonedas con nuestra cuenta de Paypal Esta es una pregunta que me han estado haciendo mucho ultimamente algunos de los suscriptores Y es que Paypal es uno de los procesadores de pago mas utilizados que hay en la actualidad Bueno pues primero que nada debes saber que este tipo de intercambios que llevan de por medio Paypal Son de los que mas comisiones van a cobrar y tambien debes saber que son los que ponen el minimo de transferencia mas alto Eso es precisamente por lo que te comentaba que Paypal es uno de los procesadores con mayor demanda Al tener esta demanda tan alta los exchanges cargan una mayor comision porque saben que muchos de nosotros necesitamos esa transferencia El dia de hoy vamos a ver como podemos realizar esta transaccion por medio de nuestra cuenta de Paypal Aunque dentro de este exchange que se llama RTM vamos a poder hacer practicamente cualquier intercambio que tengamos en mente Cualquier operacion de un lado hacia otro por ejemplo de Paypal a Paypal, de Paypal a Paypal, de Neteller a Paypal, de Paypal a Neteller Bueno como te digo practicamente cualquier operacion que tengas en mente El ejemplo de hoy lo voy a poner depositando hacia RTM con mi cuenta de Paypal y retirando por medio de Litecoin Asi que sin mas bueno pues si no estas registrado todavia en RTM en la descripcion del video encontraras un enlace para que puedas registrarte Te va a redirigir a una pagina como la que estas viendo ahora en tu pantalla Le vas a dar en donde dice unirse a RTM Vas a llenar aqui este formulario Solamente vas a poner aqui tu correo electronico El pais de donde tu eres Que tipo de cuenta vas a abrir Si es individual o de negocio Y este tick es completamente opcional Esto es por si deseas recibir noticias acerca de RTM Luego vas a resolver el captcha Y vas a dar en donde dice siguiente Despues de eso te van a enviar un correo A la cuenta que has indicado Ese correo va a contener un enlace Al presionar ese enlace Va a redirigirte hacia un nuevo formulario Donde vas a terminar el registro Vas a elegir una contraseña Y demas datos basicos Una vez que tengas acceso a tu cuenta Vas a ver un panel tan sencillo Como el que estas viendo ahora en tu pantalla Donde vas a poder ver la opcion de depositar hacia RTM Retirar de RTM Y enviar hacia otros usuarios de RTM Pero antes de poder hacer cualquier operacion Será necesario que vayas a la seccion Ajustes Y configures las cuentas que vas a utilizar Por ejemplo Yo ya tengo configurada mi cuenta de Litecoin Que es a donde quiero que me lleguen Los Litecoins que voy a comprar Tu vas a hacer exactamente lo mismo Con la moneda que te corresponda El procedimiento que vas a ver ahora Te va a servir lo mismo Para comprar Bitcoin Bitcoin Cash Dogecoin, Ethereum O cualquier otra criptomoneda El procedimiento es exactamente igual Entonces lo que vas a hacer Es darle en donde dice configurar En esta casilla vas a introducir La direccion de la criptomoneda Que corresponde Que en este caso es Bitcoin Le das en ok Y listo Asi de sencillo quedara configurada Tu direccion De la criptomoneda Que tu elijas Tambien Si mas adelante Quieres cambiar esa direccion Puedes ver que nos aparece La opcion de editar Entonces le podemos dar En donde dice editar Y desde aqui Cambiar la direccion De nuestra criptomoneda En esta misma seccion De los ajustes Vamos a seguir bajando De igual forma Vas a configurar Tu cuenta de Paypal Porque esa seguro La vamos a utilizar Le vas a dar aqui Donde dice configurar Introduces El correo electronico Que te corresponde Le das en guardar Y ya esta No es necesario hacer Nada mas Una vez configuradas Las cuentas Que vamos a utilizar Para hacer el intercambio Ahora si vamos a ir Hacia nuestro panel principal Vamos a presionar Sobre el logotipo De RTM Nos lleva a nuestro Panel principal Y ahora el primer paso Será depositar Lo necesario En nuestra cuenta De RTM Presionamos ahi El boton De hacer el deposito Y aqui vamos a poder Elegir mediante Que procesador O metodo Queremos hacer El deposito Vamos a presionar aqui Y puedes ver Que tiene una gran Gran variedad De opciones De deposito Yo en esta ocasión Utilizaré Paypal Pero puedes escoger El metodo Que tu quieras Esta lo mismo Desde transferencia bancaria Que dinero en efectivo Por ejemplo Con pago facil Rapipago Western Union O Moneygram Puedes incluso depositar Alguna otra Criptomoneda Transferencia electronica Que es lo que vamos A utilizar El dia de hoy Asi que cuando le das En transferencia electronica Te aparece esta casilla De aqui abajo En donde vas a elegir Que procesador Utilizaras Para hacer esta transferencia Electronica Esta por supuesto Paypal Alipay Asi que vamos a darle En donde dice Paypal Vamos a poner aqui El monto Para saber el minimo Es muy sencillo Vamos a poner una cantidad Inmediatamente Nos aparece aqui abajo Esta leyenda De color rojo Que dice El monto minimo De transferencia permitido Es de 6 dolares Y 36 centavos Es decir Lo minimo Que podemos depositar Hacia AirTien Usando nuestra cuenta De Paypal Son 6 dolares Y 36 centavos Estos montos Van variando Depende El metodo De pago Que nosotros Vayamos a utilizar Por ejemplo Si ahora En lugar de Paypal Elijo Neteller El monto Seguramente Será Distinto Puedes ver Ahora me dice Que es de 5.30 Para hacerlo Por medio De Neteller Entonces Aqui tu puedes ir jugando Para que veas Los minimos Para que veas Tambien si esta disponible La transaccion Que tienes en mente Pero ya te digo Que en general Es muy sencillo Voy a depositar Entonces Mas o menos Unos 10 dolares Dice que Yo estaria recibiendo 7.70 Air Usd Aqui hay que poner Mucha atencion Porque En el momento En que nosotros Depositamos Hacia AirTien Dejamos De tener dolares Dejamos De tener Criptomonedas Dejamos De tener Euros Dejamos De tener La moneda Que sea Que estemos Depositando Y lo que Recibimos En ese momento Son Air Usd Tambien Cada que nosotros Hacemos Este intercambio Vamos a ver Esto que dice Tasa justa De mercado Y nos dice Que un Air Usd Es igual A 1.25 Dólares En este Momento Esta Tasa Va Cambiando La he visto Desde 1.15 1.20 Y de ahi A 1.25 Entonces esto es Algo que hay que Tomar en cuenta Estaremos Recibiendo Dice aqui 7.70 Air Usd Que cada uno Vale 1.25 En dolares Estaria recibiendo 9 dolares Y 60 centavos Menos 10 dolares Que yo voy A depositar Tan solo El depósito Me estaria costando 37 centavos Y medio De dolares Entonces si estamos De acuerdo Con esto Le vamos a dar En donde dice Enviar Solicitud Cuando le damos En donde dice Enviar Solicitud Dice Estoy listo Para transferir Los fondos A mi compañero De Air Tien Una vez La transacción Sea aceptada Le vamos a dar En donde dice Que si Ahora nos dice Aqui Los pasos Que hay que Seguir Para completar Toda la transacción Nos encontramos Ahora en este Paso del proceso Que dice Solicitud Enviada La solicitud Puede tardar Lo mismo Unos minutos En ser aceptada Que 2 3 horas Así que hay que Tener paciencia Vamos a darle Entonces ahora Donde dice Ok Vamos a ver Cuanto tarda En ser aceptada La transacción Son las 8.31 De la mañana Del domingo 29 de julio Del 2018 Para saber Si tu operación Fue aceptada Te van a enviar Un correo Avisándote Que ya fue Aceptada La operación En este momento Ya son las 8.32 De la mañana 8.33 Prácticamente Y ya fue Aceptada Mi solicitud Regresamos Entonces Hacia nuestra Cuenta Y vamos Hacia La sección De transacciones Presionamos Ahí Ok Nos dicen Aqui que nuestra Solicitud Ya fue Aceptada Vamos a ver Las instrucciones De pago Que nos dan Para poder Seguirlas Al pie De la letra Dice Realiza la transferencia Utilizando La factura De Paypal De 10 dólares Que tu compañero Te envió Por correo También Nos advierten Que si no Confirmamos La transferencia A tiempo Se cancelará Automáticamente En los detalles De la transferencia Nos dicen Que por favor No incluyamos Los términos Como transferencia A tu compañero Ertm Dólar Transacción O alguna referencia Al intercambio De divisas Le vamos a dar En donde dice Entiendo Y vamos a regresar A nuestro correo Para verificar La factura Que nos han enviado Aqui esta la factura Y justo es lo que dice Aqui Ahora Lo que debemos hacer Solamente es darle Donde dice Ver Y pagar factura Eso nos va a redirigir Directamente Hacia el formato De pago De Paypal Y bueno pues Ahora vamos a darle En pagar Quizas su Paypal Se vea un tanto Distinto Pero no se preocupen Es exactamente Lo mismo Van a tener Ustedes un botón Que diga pagar En mi caso Esta en la parte Superior izquierda Ustedes buscaran Ese botón Donde quiera Que se encuentre Dentro de ese formato Le dan En el botón De pagar Y ahora si Lo redirige Directamente Hacia su cuenta De Paypal Para iniciar sesión Y realizar el pago Listo Dice que nuestra Factura Ha sido pagada Ya hemos enviado Esos 10 dólares Al cajero Que nos corresponde Regresamos nuevamente Y le damos aquí Donde dice Factura pagada Vamos a presionar Ese botón verde Nos piden ahora Introducir Aquí El ID De la transferencia Bancaria O electrónica Que hemos realizado Para conseguir ese número Vamos a regresar A nuestra cuenta De Paypal Y vamos a presionar En la sección Que dice Resumen En la sección Resumen Encontraremos Todas las transacciones De nuestra cuenta Vamos a presionar Sobre la operación Que dice Menos 10 dólares Que es lo que acabamos De ejecutar Y ahora Aquí vamos a ver Esto que dice ID De la transacción Vamos a copiar Todos los números Y letras Que están ahí Regresamos Hacia RTM Pegamos aquí Esos números Y le damos Nuevamente En el botón De factura pagada Ahora solamente Es cuestión de esperar A que el cajero Revise su cuenta De Paypal Y libere Los fondos El tiempo que tarde El cajero En liberar Los fondos Es variable Puede tardar Unos minutos O incluso puede tomar Algunas horas Pero tiene Un tiempo Límite Y dice aquí Que si la contraparte O sea el cajero No confirma La transferencia A tiempo La transferencia Será Entrará En mediación Pero como puedes ver Ahora ya fue acreditado Fue cuestión de Un minuto Para que me liberaran Los fondos Y ya ha sido Acreditado A mi saldo La cantidad Correspondiente Calificamos al cajero Yo le voy a dar Cinco estrellas Porque fue muy rápido Hemos terminado El primer paso Que es El depósito Ahora lo que toca Es hacer el retiro Por medio de Litecoin Vamos a dirigirnos A nuestro panel principal Presionando sobre El logotipo De RTM Nos redirige A nuestro panel principal Vamos a darle En el botón Retirar de RTM Nos explican Como es que funciona Por medio de los cajeros Cerramos esta pantalla Y aquí vamos a tener La opción Para poder hacer El retiro De igual forma Vamos a tener Un montón de opciones Para retirar los fondos Pero en esta ocasión Vamos a elegir La opción que dice Criptodivisa Luego vamos a elegir Que tipo de criptodivisa Queremos utilizar Para hacer el retiro Yo en este caso Lo voy a hacer Por medio de Litecoin Pero si ustedes Quieren retirar Por Bitcoin Bitcoin Cash O cualquier otra Que esté listada Solamente hay que Elegirla Si no está La moneda Que ustedes buscan Pueden aún así Generar una Orden Eligiendo la opción Que dice Otro cripto Y ustedes van a poder Ahí ejecutar O poner esa orden Y algún cajero Puede ser que tome Esa transacción Entonces vamos a elegir Ahora Litecoin Vamos a elegir El monto A retirar De igual forma Para saber El mínimo Ponemos cualquier Número Lo dejamos ahí Y nos va A aparecer Esta leyenda De color rojo Que nos dice Cuál es el mínimo De transferencia Que podemos realizar En este caso Dice que lo mínimo Que podemos ejecutar Es de .12 Litecoins Los cuales Nos costarían 10.65 AIR USD Yo deposite Solamente 10 Y recordemos Que me dieron Aproximadamente 7.7 AIR USD Por lo que no Sería suficiente Depositar 10 dólares Para hacer El mínimo De retiro Hacia Litecoin Entonces yo quiero Un poco más De Litecoin Yo quiero Unos 0.13 Y dice Que me descontarían 11.51 AIR USD Si estamos de acuerdo Con esta tasa De intercambio Vamos a bajar Y vamos a presionar El botón Que dice Validar Solicitud En mi caso Me pide Una autentificación Doble Porque lo tengo Con el Google Authenticator Si no tienes Ese factor De seguridad No te preocupes No te lo va A solicitar En mi caso Lo pongo Y le doy En donde dice Validar Solicitud Le digo Que si Que estoy seguro Que quiero Retirar Esa cantidad En Litecoin Listo Nuevamente Nuestra orden Ha sido Enviada Le damos En ok Y de igual forma Igual que la otra Transacción Hay que esperar A que algún Cajero Acepte Esa solicitud De enviarnos Litecoin Hacia la cuenta Que nosotros Hemos indicado Son las 8.53 De la mañana En este momento Y veamos Cuanto tarda En ser aceptada Nuestra solicitud Pasaron aproximadamente Unos 12 minutos Después de haber Presentado La solicitud Ya fue aceptada Y ahora solamente Hay que esperar A recibir La transferencia Y después Liberar Los fondos Ok Pues ya ha sido Completada La transacción He de decir Que me olvide De ello Y hasta ahorita A las 10.10 Me estoy dando cuenta Que ya está lista La transacción Aquí Puedes ver Que ya he recibido Los Litecoins A mi cuenta De Exodus Y bueno Pues ahora Lo que toca hacer Es darle Donde dice Transferencia Recibida Para liberar Los fondos Hacia el cajero Le decimos Que si Calificamos Al cajero Y listo Entonces Les decía Esto fue Bastante rápido Mira aquí Puedes ver A que hora Se realizó La transacción Dice que Esta transacción Fue recibida Hace más De una hora Entonces Como te digo Pues esto depende De que haya Cajeros disponibles Para aceptar Tu solicitud Y depende también El tipo de moneda Que estés Intercambiando Definitivamente Las operaciones Con Paypal Son las más rápidas Pero también Son las más costosas En este caso A mi me han llegado Completos Los 0.13 Litecoins Y dice aquí Que tiene un valor Estimado De 10.91 En el CoinMarketCap Dice que Esa misma cantidad De Litecoin Tiene un valor De 10.88 Para este momento Seguramente Muchos dirán Que la comisión Es exagerada Que es muy cara Sin embargo Es una de las mejores Opciones que he encontrado Si tú tienes Una mejor opción Por favor Compártela En la caja de comentarios Que será De mucha ayuda Para todos nosotros Como siempre Si tienes cualquier duda Déjala en la caja De comentarios Que con gusto Le estaré respondiendo A la brevedad posible Si no estás suscrito A mi canal Suscríbete Para que estés al tanto De las mejores formas De ganar dinero Por internet Mucha suerte Y hasta la próxima